Al finalizar hoy su paseo lunar, mientras se hallaba trabajando en la dura operación del cargamento de muestras de rocas y suelo lunar. El hecho pasó prácticamente desapercibido, pero algunos con toda razón se preguntaron cómo era posible que Armstrong sufriera semejante aceleración cardíaca en el más que inofensivo y cómodo transporte de rocas lunares. En el delicado descenso del águila, la frecuencia cardíaca de Armstrong llegó a 156 pulsaciones por minuto. Ahí sí estaba justificada la fuerte alteración del astronauta. En la carga de rocas, en cambio, no tenía sentido. Armstrong, de 39 años de edad, había llevado a cabo 78 misiones de combate en Corea. Había volado más de 200 modelos de aviones y tenía fama por su extraordinaria frialdad y nervios de acero. ¿Por qué iba a experimentar hasta 160 pulsaciones en la recogida de muestras lunares? La absurda noticia divulgada por Charles Berry, médico de los astronautas, no tuvo en cuenta además otro pequeño gran detalle que invalidó la forzada explicación oficial. Durante las tres horas que duró el paseo lunar, Armstrong y Aldrin recogieron un total de 25 kilos de rocas. Dado que en la superficie de la luna existe una gravedad seis veces menor que la de la Tierra, el peso real de las rocas fue de cuatro kilos. Cuatro kilos repartidos entre dos astronautas y en diferentes momentos de la excursión lunar. La versión de NASA efectivamente no era creíble. Una vez más, mintieron. No fue el insignificante peso de las rocas lo que precipitó el corazón de Armstrong. Fue la visión de aquel edificio. A pesar de su excelente preparación física y mental, el astronauta, consciente de la trascendencia de lo que tenía delante, no pudo evitar la lógica e intensa emoción. Y otro tanto sucedió con Aldrin. Pero la frecuencia cardíaca de este último no fue registrada porque los circuitos electrónicos del traje espacial no se hallaban conectados a la consola que recibía la información biomédica. Los hombres del planeta Tierra posaron aquí, y su pie por primera vez. Julio de 1969. Hemos venido en son de paz, en nombre de toda la humanidad. Así reza el texto de la placa dejada por Apolo 11 en una de las patas del águila, el módulo lunar que supuestamente todavía sigue en la luna. En son de paz, nueva mentira de NASA y de sus propietarios, los militares norteamericanos.